Tercer mes del 2021, y si, parece que el año se irá como agua, y por fin comenzaron los eventos digitales de las compañías, por lo que hay una esperanza de tener una primavera y verano increíbles. Para ser más llevadera la espera en Joystick ya sabemos como invertiremos las horas del próximo mes, y aquí te digo que deberías probar. Yakuza Like a Dragon Después de algunos meses de ser exclusiva para Xbox Series X y S, la nueva entrega de Yakuza hace su debut en la PlayStation 5. Esta viene con un cambio radical en el planteamiento tradicional de esta serie, olvidándose de las mecánicas de beat'em up, apostando en esta ocasión por una estructura de juego de rol por turnos enmarcado dentro de la época contemporánea. Una aventura al puro estilo nipón que llegará el 2 de marzo. Apex Legends El Battle Royale Free to Play de Respawn y EA, ambientado en el universo futurista y de ciencia ficción de Titanfall, por fin llega la Nintendo Switch después de tantos rumores. Con dos años de contenido ya en su listado, no podríamos decir que se encuentra en su mejor momento para salir, pero sí un valioso agregado para todos los usuarios de la híbrida de Nintendo. Listo para desplegarse el 9 de marzo. Crash Bandicoot 4 It's About Time Después del increíble regreso de la trilogía original, y claro, los buenos números que la acompañaron, Activision aprobó la cuarta entrega, que pudimos disfrutar el año pasado, de la desarrolladora Toy for Box, y ahora hará su gran debut en la nueva generación, con mejoras gráficas en la versión de consolas de Sony y Microsoft a 4K y 60 FPS. Todo esto claro, manteniendo la estructura original, con niveles lineales, numerosas trampas y romper todas las cajas que nos encontremos en el camino. Disponible el 12 de marzo. Kingdom of Amalur Reckoning Reckoning es la remasterización del videojuego de rol creado por grandes nombres de la fantasía, el novelista Salvatore, el creador de Spawn Todd McFarlane y el diseñador de Elder Scrolls Oblivion, Kern Rolston. El juego nos invita a viajar en un mundo asolado por una violenta guerra, ofreciéndonos controlar las llaves de la inmortalidad, encarnando al primer guerrero resucitado de las garras de la muerte. Disponible en formato portátil para la Nintendo Switch el 16 de marzo. Lanzado originalmente hace unos meses, Los Vengadores por fin tendrán su salida en consolas de nueva generación. Desarrollado por Square Enix, Crystal Dynamics y Eidos Montreal, el título nos pone en los pies de célebres personajes de Marvel como Thor, Capitán América, Hulk, Iron Man o La Viuda Negra. Además, este lanzamiento incluye el siguiente contenido adicional de misiones y la llegada de Hawkeye al crew. Y aunque la recepción por los usuarios no fue la mejor, tal vez le deberíamos dar una nueva oportunidad este 18 de marzo. Balan Wonderworld. Balan es el nuevo proyecto en forma de juego de acción y plataformas 3D que prepara Yujinaka, padre de Sonic. Bajo su equipo de desarrollo y en colaboración con Square, un juego que busca desafiar las habilidades de los jugadores a la hora de esquivar los diferentes obstáculos de estas plataformas, mientras que también tendremos que hacer uso de nuestro ingenio para resolver los rompecabezas. Una proeza de los juegos de plataformas de esta época, disponible para las consolas de Xbox, PlayStation y Nintendo Switch el 26 de marzo. It Takes Two. Una nueva idea más del director sueco Joseph Farrist, el genio detrás de algunas de las mejores experiencias de multijugador local. En esta ocasión se trata de una aventura de plataformas que combina varios géneros, diseñado específicamente para el modo cooperativo, donde debemos de dominar una serie de habilidades para poder completar nuestra misión, creando buscar un vínculo entre ambas partes, con una historia conmovedora y divertida que podremos disfrutar el 26 de marzo para Xbox One, Series X, S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Monster Hunter Rise. Por fin, después de millones de trailers y anuncios en los directs, la llegada de Monster Hunter Rise está a la vuelta de la esquina. Esta es la nueva entrega de la saga en tercera persona, Monster Hunter de Capcom para Nintendo Switch. En esta secuela que volverá a invitarnos a cazar enormes criaturas, crear armas, armaduras y enfrentarnos a dragones y seres de todo tipo, se busca ofrecer un gran mundo abierto sin saltos de una región a otra, potenciando los distintos niveles para dar más verticalidad y altura. Sin duda, uno de los más esperados de la temporada que podremos disfrutar el 26 de marzo. Kingdom Hearts. Después de muchos años y peticiones, los aclamados juegos de Square Enix y Disney harán su gran salida a PC. Estos serán todos los juegos que existen hasta la fecha en sus versiones remasterizadas o HD para el deleite de los usuarios de la PC Master Race. Sí, ya sabemos que su historia no es la más cautivadora e incluso difícil de entender, pero esto abre la oportunidad para que más jugadores lo puedan probar. Todos estos disponibles el 30 de marzo. Y ahí lo tienes, una lista decente para un año que apenas comienza. Y sí, en su mayoría son juegos que vimos años atrás llegando a la actual generación, pero ¿quiénes somos para negarnos de regresar a todos estos mundos maravillosos? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like si te gustó y seguir todo el contenido del canal. Recuerda dejarnos tus comentarios, decirnos cuáles de ellos vas a jugar y nos vemos pronto.